Y mucha atención porque durante el día de hoy, 12 localidades de Bogotá tendrán cortes de luz. Según Codensa, las suspensiones se programaron para hacerle mantenimiento a las redes. Desde las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde de hoy martes, algunos barrios de 12 localidades tendrán cortes de luz. Las más afectadas serán Puente Aranda con 5 barrios, Kennedy con 4 y Fontibón con 5. De acuerdo con Codensa, estos cortes se hacen por mantenimiento de las redes para mejorar el servicio. Los cortes, horarios y barrios completos puede consultarlos en la línea telefónica 711-5115.